¿Qué es el Código Procesal Penal? Venía pensando que tenemos un Código Procesal Penal hace tiempo que está avanzada, pero que solo lo conocíamos nosotros. Con el tema de la transferencia, de la justicia, hablamos con Martín y nos pareció oportuno darnos a conocer. Además, este código fue como evolucionando. Lo fuimos aplicando y se enriqueció un montón con la diversidad, con los puntos de vista sobre distintas cuestiones. Nos caracterizamos por ser una justicia de puertas abiertas, por ser una justicia que está en constante evolución, que no teme a los cambios, que trata de darse respuestas, de acomodarse. Una justicia que es flexible y que por sobre todas las cosas está cerca del ciudadano. Y esto no se conoce. Por eso me parecía que esta era una oportunidad para demostrarlo. Necesitábamos tener un código comentado para nosotros mismos, para conocernos entre nosotros, qué pensamos, qué criterios tenemos. Y segundo, para que nos conozcan. Va a ser muy útil. Muy útil para nosotros, en primer lugar, porque lo hicimos para nosotros. Muy útil para los abogados, para que nos conozcan. Y muy útil también para el resto de los jueces, fiscales y defensores, que más tarde o más temprano de Nación van a tener que venir a la ciudad. Nos parecía también una manera de que aquellos operadores que están trabajando en los conflictos del derecho penal, en otros modelos organizacionales del sistema penal, distinto al nuestro, en nuestro sistema acusatorio, que es mucho más flexible, dinámico, de la parte cumple el orden central, y donde sobre todas las cosas se mira al conflicto como eso, como un conflicto, como un hecho, que hay que resolver un conflicto entre partes y no se le agrega tantas cuestiones vinculadas a la estética del derecho, que muchas veces complejizan la resolución de los casos. Me parece que lo novedoso que tiene nuestro sistema es esta capacidad de ayornamiento y de compromiso con la resolución de esos conflictos que una comunidad tiene en un momento determinado y que requieren de sus sistemas institucionales mecanismos para que se resuelvan. Me parece que esto es saludable de todo sistema, que se piense como sistema. Cuando lo miramos como sistema, somos capaces de salir de nuestra posición personal y entender que hay una situación que el sistema merece resolver, que es el de dar más justicia y mejor justicia a nuestra gente. Y esa mirada está puesta en la obra. Yo comparto esa idea, que la legislación de la ciudad de Buenos Aires en esta materia es verdaderamente avanzada. Me parece que la idea de comentar el código y no de haber hecho una obra de derecho a proceder penal a propósito del código, es sumamente enaltecedora para la legislación de la ciudad de Buenos Aires. Porque uno puede abordar la explicación del procedimiento penal con dos bases distintas. Una es la base exegética, que en definitiva es la que ha elegido en esta obra. Y una bien distinta es hablar de las categorías procesales y, digamos, ejemplificar a propósito de la legislación que se está examinando. Me parece que es muy bueno haber enfatizado que lo que se está trabajando es el código procesal penal de la ciudad de Buenos Aires. Como anexo está comentado el régimen procesal penal juvenil de la ciudad. Este es el primer comentario que hay. Está escrito por los dos jueces que entendemos en la materia penal juvenil en Ciudad Autónoma. El doctor Bartomeu y yo nos parece una herramienta importante, como se dijo acá, para conocer no solo la posición que tenemos los autores, particularmente frente a esto, sino las distintas posiciones que hay en la distinta temática que el código comenta, en general todo el código y en particular el régimen procesal penal de la ciudad, que como siempre digo ha sido pionera. Es para celebrar esta obra que va a permitir que lo que se trabaja en la ciudad, la temática de la ciudad, lo que se resuelve, sea conocido y pueda ser una herramienta también el día de mañana cuando se concrete la ansiada transferencia de competencias y de tribunales a Ciudad Autónoma. Este es un código procesal comentado que recoge los criterios judiciales de todo el fuero. Hemos citado a jueces, fiscales, defensores a comentar los distintos institutos, distintos artículos, además sumamos algo que otras obras no tienen, que es la ley 402, que es el recurso de inconstitucionalidad, trámite del procedimiento del Tribunal Superior de Justicia, y el régimen procesal penal juvenil, que también está comentado por los dos jueces de la ciudad que tienen competencia en menores. La única consigna que teníamos todos los operadores judiciales era el compromiso de que cada uno de nuestros artículos pudiera transparentar, visibilizar la opinión de todos. Tenemos un código que es avanzado, un código moderno, un código flexible, un código que nos permite acercarnos a la gente, una justicia que puede ser deformalizada, entendida como para adaptarse a lo que la gente está necesitando y poder solucionar los conflictos. Y entonces teníamos el gran compromiso de poder mostrarlo. Es una obra del Poder Judicial para el Poder Judicial y para todos aquellos que quieran acercarse y conocernos. Poder Judicial para el Poder Judicial y para todos aquellos que quieran acercarse y conocernos. ¡Vamos!